Esta se llamó Empobrecer. Por no saber cuidar cada momento, por la falta de atención, tu corazón un día te dijo ya está bueno, a ese amor pongamos freno, pa' siempre me borró. Nunca con seca no culpo a nadie, pues sé muy bien que fue mi error. Debí abrazarte despacio y apretarte más fuerte, regalarte un te amo con un beso en la frente, pero fui un egoísta. Gasté mi tiempo en perderte, debí tomarte la mano, presumir que eras mía, o cantarte canciones y robarte sonrisas, pero fui un egoísta. Y ahora me duele esta herida, debí saber que perdía, debí saber que dolía.